Badajoz tuvo durante la guerra un importante papel estratégico por su proximidad a la frontera portuguesa. No es extraño, pues, que la ciudad sufriera cuatro sitios entre 1811 y 1812. El primero y el último fueron especialmente cruentos. Tras la conquista de Andalucía, en 1810, Napoleón ordenó al mariscal Massena que expulsase a los británicos de Portugal. Para ello resultaba fundamental controlar una serie de plazas fronterizas. Así, Astorga, Ciudad Rodrigo y Almeida cayeron en poder francés a lo largo de ese año. A comienzos de 1811, el siguiente objetivo era la capital pacense y el mariscal Soult, que gobernaba en Andalucía, fue el encargado de poner sitio a la ciudad. Badajoz contaba en los años de la guerra de la independencia con unos 17.000 habitantes y por su posición estratégica era una auténtica ciudad-fortaleza. Presentaba ofrecía nueve frentes cuya escarpa se elevaba entre siete y diez metros. Era un auténtico baluarte. Fuera de la ciudad contaba con otras defensas que se situaban las más importantes en la orilla derecha del río Guadiana. Eran el Fuerte de San Cristóbal y un hornabeque que cubría la desembocadura del Puente de Palmas, con inicio en la Puerta de Palmas. El Fuerte de San Cristóbal se construyó en el siglo XVII y en 1985 fue declarado Bien de Interés Cultural. Tras décadas de abandono, fue rehabilitado en 2011 y tres años después se inauguró en él un centro de interpretación sobre las fortificaciones de la frontera. El 26 de enero de 1811, las tropas francesas se presentaron ante Badajoz. Frente a ellas, el general Menacho comandaba una guarnición de unos 9.000 hombres con 170 piezas de artillería. Soult, con 20.000 soldados y medio centenar de cañones, centró sus esfuerzos en el perímetro comprendido entre los baluartes de Santiago y San Roque. Para intentar destruir los trabajos de sitio y debilitar el cerco, Menacho organizó varias salidas, pero sin éxito. Además, los refuerzos enviados en su ayuda fueron derrotados, por lo que, a partir del 20 de febrero, Badajoz quedó sitiada por ambas orillas del Guadiana. Ahora nos encontramos en el baluarte de Santiago. Es un baluarte especial, puesto que en las proximidades de este baluarte murió el general Menacho en 1811. Es, además, un sitio donde podemos ver un poco cómo ha sido la evolución de las murallas. Por un lado, tenemos este muro central que pertenece al antiguo baluarte construido en el siglo XVII. Era un baluarte muy pequeñito y, aún así, fue el que estaba en servicio durante las guerras napoleónicas. Y, por otro lado, podemos ver cómo ha sido la intervención en este baluarte ya en el siglo XX. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se vacía todo el baluarte, como podemos ver, y se construye en su interior un parking subterráneo que lleva precisamente el nombre de Menacho, del general Menacho. Por otra parte, en Badajoz, en los últimos años, se han ido recuperando pequeñas porciones de la fortificación, el Fuerte de San Cristóbal, el baluarte de la Trinidad, en un proceso que, bueno, siempre puede ser más rápido, pero al menos existe ese proceso". El 4 de marzo, en el curso de un combate contra una batería enemiga, Menacho murió, alcanzado de lleno por un proyectil. Poco después, los franceses abrieron una brecha de 30 metros y Sout propuso la rendición de la plaza. Tras 43 días de sitio, el 11 de marzo, el general Imaz capituló. Con él abandonaron la ciudad, por la Puerta de la Trinidad, más de 7.000 prisioneros. Muy pronto, las tropas luso-británicas intentaron reconquistar Badajoz. El general Bersford abrió trincheras a finales de abril, pero la aproximación de un ejército francés de socorro le obligó a desmantelar las obras y a presentar batalla en el cercano municipio de la Albuera. Con la retirada francesa hacia Sevilla, los aliados reemprendieron el sitio. Esta vez, Wellington dirigió personalmente las operaciones. Frente a él, se encontraba el general Philippon, quien había aprovisionado bien la plaza y reforzado sus defensas. En este mismo Fuerte de San Cristóbal, se desarrollaron los dos primeros asedios británicos. El más importante, sin duda, fue el segundo de ellos, en 1811, ya bajo el mando del propio Wellington. Atacaron el Fuerte, consiguieron hacer una brecha con artillería en uno de los muros e intentaron por dos veces el asalto al Fuerte. Sin embargo, la defensa francesa fue muy eficiente y consiguieron rechazarlo en las dos ocasiones. Esto, sumado a que desde el sur venía el ejército de socorro bajo el mando del Mariscal Sult, fue lo que hizo que Wellington ordenara levantar el asedio, retirar todas las herramientas y toda la artillería y retirarse a la vecina localidad portuguesa de Elbas. En 1811, se produce aquí el segundo asedio británico, ya bajo el mando de Wellington. Y en ese asedio, a pesar de que se logra una brecha practicable en uno de los baluartes, la defensa francesa fue tan buena y tan eficiente que los británicos fueron rechazados en ambas ocasiones. Y por tanto, Wellington, eso sumado a que venían las tropas francesas de refresco desde el sur, hizo que Wellington ordenara levantar el asedio. A comienzos de 1812, el general británico recuperó Ciudad Rodrigo y, a mediados de marzo, inició el último sitio sobre la capital pacense. Contaba para ello con 18.000 británicos y portugueses, frente a los 5.000 imperiales. Y en esta ocasión, centró sus esfuerzos sobre la zona sureste de la ciudad. Una vez logró abrir dos brechas, en la zona de los baluartes de la Trinidad y Santa María, decidió llevar a cabo el asalto. Contra las leyes de la guerra, el general británico no ofreció la posibilidad de rendición. El asalto, la noche del 6 de abril, se organizó con dos ataques de diversión sobre el baluarte de San Vicente y la Alcazaba. Tras más de ocho horas de combates, los franceses se rindieron. Tuvieron 1.500 bajas, mientras que los aliados sumaron 3.500 entre muertos y heridos. La violencia, sin embargo, no terminó ahí. Durante dos días, una parte de los soldados británicos se dedicaron al saqueo y la destrucción de bienes y muchas mujeres fueron violadas. Otras tuvieron mejor suerte. Dos hermanas huérfanas salieron de Badajoz y buscaron protección en el campamento británico. La pequeña, de 14 años, se llamaba María Dolores Ponce de León y terminaría contrayendo matrimonio con Harry Smith, oficial del 95 Regimiento de Rifles. Una calle de la ciudad lleva su nombre. La memoria de la guerra en Badajoz está muy vinculada con la figura de Menacho y, por lo tanto, con el sitio francés de 1811. Podemos ver detrás de mí el elemento más antiguo del paisaje urbano de Badajoz relacionado con la guerra, que es el obelisco que se erigió en 1893 en memoria del general Menacho, donde, según la tradición, o se supone que murió el general al recibir un impacto de bala de cañón francés. En 1912, por iniciativa del Vizconde del Parque, mecenas cultural de la ciudad, se inauguró el mausoleo con los restos del militar gaditano. Estamos en la Catedral de Badajoz ante el mausoleo en honor del general Menacho. En él reposan los restos mortales de este militar español, después de que durante casi todo el siglo XIX estuvieran en paradero desconocido, puesto que, cuando murió Menacho durante el sitio, sus restos fueron enterrados en una cripta de aquí de la Catedral, pero de forma que no pudieran ser identificados, en su caso, por los franceses. Durante el Bicentenario, la ciudad de Badajoz colocó esta placa, que, como indica, es un homenaje y un recuerdo al heroico defensor de la ciudad. De manera que, durante 200 años, la memoria de Menacho permanece viva. Finalmente, en 2019, concurrieron en el espacio público dos iniciativas, con motivo de la cesión a Badajoz, por el Museo del Ejército, de una parte del ajuar funerario de Menacho. En la Avenida de Huelva se erigió una estatua en bronce, obra de Salvador Amaya. Además, en el Palacio de la Antigua Capitanía General quedó abierta una exposición permanente. Esta exposición es la culminación de los deseos de muchos pacenses a lo largo de muchísimos años, desde que se sacan los restos de Menacho de su primera localización en la cripta de canónigos de la catedral, para ya colocarlo en el claustro de la catedral, y se sacan sus restos y se les reconocen. Pues las prendas que le acompañan han sufrido diversas vicisitudes, se han ido cambiando de ubicación, pero siempre lejos de Badajoz, hasta que el año pasado consiguió el gobernador militar, el general de la brigada, convencer por fin al Museo del Ejército para que nos las deje en depósito, en principio durante cinco años prorrogables, para esta exposición en la que mostremos al pueblo de Badajoz los restos del que fuera su defensor. Y aprovechando que los tenemos aquí, pues hemos montado una pequeña exposición con unos cuantos fondos para explicar la figura y qué es lo que supone el general Menacho en la historia de Badajoz. Frente al carácter heroico del sitio de 1811, la Batalla de 1812 pasa desapercibida en el paisaje de Badajoz. El ejército británico propuso colocar una placa, pero sin éxito. La violencia perpetrada contra los civiles todavía pesa en la memoria colectiva de los pacenses. No obstante, ha fructificado una, de la iniciativa ciudadana Baluarte, con acuerdo del ayuntamiento. Nos encontramos en el parque de los sitios, en el lugar donde estuvo el foso que protegía el Baluarte de Santa María, un lugar donde hace unos años, con motivo del bicentenario del asalto de 1812 y por iniciativa de una asociación ciudadana, se inauguró este monolito que tenemos a la espalda, obra de Estanislao García Olivares y dedicado a los caídos en los distintos asedios que se libraron en Badajoz durante la Guerra de la Independencia. También en 2012, el Museo Luis de Morales dedicó una sala a los acontecimientos bélicos en Badajoz. Esta maqueta surgió la idea de, nos juntamos unos cuantos modelistas y surgió la idea de hacer unas maquetas de la Batalla de la Albuera, ya la que tenemos aquí, digamos, pegada, cerca, ¿no?, de Badajoz. Y bueno, empezamos a hacer las maquetas en mi taller, hicimos las cuatro primeras maquetas de la Batalla de la Albuera y bueno, surgió la idea, la expusimos en lo que es el Museo de la Albuera, con la conmemoración de la batalla, el 200 aniversario de la Batalla de la Albuera. Y después, una vez que las expusimos en el Museo de la Albuera, pues el Ayuntamiento de Badajoz nos propuso que las traiésemos aquí al museo, que ellos se las quedaban. Y después, una vez que se quedaron con estas cuatro maquetas, nos propusieron o nos encargaron a hacer dos más. Una de ellas es la de la brecha, la se ha llevado en 1812 y la otra es la de Menacho, la entrada de Badajoz-Menacho. Y bueno, aquí están las seis maquetas en la sala y la verdad que ha quedado bastante, bastante bien. Ha tenido mucha repercusión, muchas visitas por parte de ingleses, franceses y tal, y bueno, ahí está. Estas maquetas, el tema documentativo, tuvimos una ayuda muy importante de Álvaro Meléndez, que es un exmilitar de aquí de Badajoz. Y después, respecto a los materiales, los materiales son muy diversos. La escala es 28 milímetros, es 1,56. Los materiales, principalmente, lo que son las estructuras de las maquetas, están hechas en madera. Después, una vez que se hace la estructura, se rellena de masillas, una masilla de esculpir y tal, se esculpe el terreno, en fin, se hacen los ríos, los charcos, después ya se pone una vegetación tanto artificial como natural. Y después, una vez que tengamos ya toda la maqueta, digamos, elaborada, tanto los puentes, las casas, tal, sobre todo la del pueblo, que hay muchas casas, empezamos con las figuras. Las figuras son comerciales. ¿Qué hacemos? Compramos las figuras y las transformamos, le cambiamos los brazos, las posturas, las piernas y tal, las cabezas. Después se pintan las figuras y una vez que estén pintadas, pues se colocan. El tema también muy interesante es el tema de los árboles, que están representadas las encinas de aquí de Extremadura, ¿no? Y tal. Y bueno, y el conjunto, la verdad, una vez que esté todo ya montada la figura, se le da un poquito ya de tono de pintura, y tal, y ya creas el efecto de lo que es el diorama en sí. El recuerdo de la guerra sigue presente en el callejero de la zona antigua. Además, en 2008, en las afueras de la ciudad, fue construido el Barrio de la Independencia, que dedicó 34 viales al conflicto. Hoy día, gracias a su recuperación, todavía es posible reconocer una parte importante de la fortificación avaluartada de Badajoz. El interés por la memoria y la historia de 1808 a 1814 se mantiene vivo por el respaldo de la administración e iniciativas de las asociaciones Cívica Ciudad de Badajoz e Histórico Militar Alfonso IX, por la editorial Cuatro Gatos y el blog Badajoz 1811-1812. Todo ello no debe hacernos olvidar que la brutalidad de la guerra enseña la importancia de la defensa de la paz y del entendimiento entre los países. ¡Gracias por ver el video!